El que aquí en la pista se baila así, sí, sí, sí El que aquí en la pista se baila así, sí, sí, sí El que aquí en la pista te aplaude así, sí, sí, sí El que aquí en la pista te aplaude así, sí, sí, sí ¡Oye! El perú para el bravo, para el tocayo, para el compadre, para el compadre La gente de Lofre, ahí va Báigalo, báigalo Bueno, sí Sí, ahí está ¿Oye? Ahí va Si tú no me quieres, dime qué voy a hacer Anda, dime, mami, que voy a enloquecer No quiero que me quieras, mami, aunque sea un montón Pa' besar tu boca, que me salga tu ron, mamá Envenename, mejor, mátame Pero no me olvides, porque yo te quiero Envenename, mejor, mátame Pero no me olvides, pero no me olvides Pero no me olvides, porque yo te quiero Si tú no me quieres, dime qué voy a hacer Anda, dime, mami, que voy a enloquecer Yo quiero que me quieras, mami, aunque sea un montón A besar tu boca, que me salga tu ron, mamá Envenename, mejor, mátame Pero no me olvides, porque yo te quiero Envenename, mejor, mátame Pero no me olvides, porque yo te quiero Si tú no me quieres, ¿por qué quiere a otro? Mami, 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 yo me vuelvo loco Espero que me quieras, mami, aunque sea un montón A besar tu boca, que me salga tu ron, mamá Envenename, mejor, mátame Pero no me olvides, porque yo te quiero Envenename, mejor, mátame Pero no me olvides, porque yo te quiero ¡Locos! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Síguele pegando! ¡Ale, enciclo! ¡De alta gracia! ¡Presente! ¡Papá! ¡Solito! ¡Ay! ¡Todo bien, papá! ¡Oye, no! ¡Síguele pegando! ¡Ay, vagate! ¡Ale, amigo! ¡Bueno! Enamoradito estoy de esa mujer Ella me tiene loco, no sé qué voy a hacer Enamoradito estoy de esa mujer Ella me tiene loco, no sé qué voy a hacer, mamá Envenename, mejor, mátame Pero no me olvides, porque yo te quiero Envenename, mejor, mátame Pero no me olvides, porque yo te quiero Yo, yo, Jofre Sí, acá no, yo Conciente, gente Conciente, concrezo ¡Ale, voy! ¡Ay! ¡Siguele pegando! ¡Siigole, requeola! ¡Siigole, 16! La 14 de los años ¡Ale, loco! ¡Ale, loco, paloma! ¡Así, edad, chico, vía, arrela! ¡Ale, vía, desemboñada! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Vamos, autista! ¡Dónde, nosotros! Gracias.